Música Ahorita más en temporada de calor, pues todos quieren tener un arbolito, ¿no? Para que les hunde sombra, pues ya que con el calor este extremo ahorita, pues es necesario tener un arbolito en casa. Música Pues los árboles que recomiendo sembrar ahorita en esta temporada de calor, pues vendría siendo el árbol de olivo negro, que ese pues no levanta banqueta. Tenemos también el árbol del nil, que ese es un árbol muy grande y es muy frondoso. También es recomendable pues el mezquite, el mezquite chileno, pues ese hay sin espinas y también puede haber con una espina. Es un árbol muy frondoso, que da igual muy buena sombra. También el árbol de palo verde, el árbol de palo verde da una flor amarilla que luce muy bonito y da muy buena sombra también. También recomendamos pues los frutales, hay árboles frutales que también dan muy buena sombra, como el mango, hay guayaba, granada, manzanas, peras, duraznos, ciguelos. Son árboles que dan fruto y con el tiempo también le pueden dar sombras. Música 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 Música